Hola veganos y come hierbas, bienvenidos a Destripando la Historia con Pascu y Rodri. Hoy os traemos a la diosa de la agricultura, Demeter. Su hermanito la salvó, lucha contra fieros titanes, a todos derrotó, se reparte en toda la tierra, pero con ella no. Diosa de la cosecha y el pan, Demeter. Sus misterios no te piensan contar. Fue lorona boda, se enamora de su sobrino y a Sion, a Zeus no le molan, y le lanza un rayo de su tor. Se acuestan con ella y luego la preña, una hermosa niña, paño, la pobre Demeter. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Y per se, joder! Pero Zeus la regaló. ¿Buscas esposa? Quédate a mi hija. ¿En serio? ¡Claro! Hades fue y la secuestró. ¡Y fue, y fue, y fue! Fue a buscarla por todas partes, pero no la encontró. Y a tu hermano se la llevaba, Zeus lo consintió. ¡Ensurado! Enfadada abandona su hogar, Demeter. Y la tierra se empieza a secar, Demeter. Se pone al servicio, Demeter. ¡Oh, oh, oh! El famoso rey que la aceptó, cuida de sus hijos, Demeter. ¡Oh, oh, oh! Se encariña mucho de los dos, a uno le ordea en la chimenea, para convertirle en Dios. La pobre Demeter. ¡Oh, oh, oh! ¿Qué hace usted con mi hijo? ¡Uh! ¿Qué pasa aquí? La gente se muere. Demeter regresa a mí. La gente se muere. Que alguien la haga salir. La gente se muere. No sé qué hacer sin ti. Suelta a mi pequeña. ¡Oh! Déjala volver y se acabó. Hades la libera. ¡Oh, oh, oh! Con una ligera condición. Ella cada invierno volverá a mi reino. Y su madre al fin se calmó. ¡Oh, oh, oh! Le dejó su carro. ¡Oh, oh, oh! Uno de los niños que cuido. Y un héroe de plano. ¡Oh, oh, oh! Y le enseñó a ser agricultor. Y con mucho empeño le enseña sus misterios. ¡Si por toda la media montón! ¡Quierta sale meter! ¡Oh, oh, oh! Gracias por ver el video.